¡Vamos, viñones! ¡Vamos, viñones! ¡Vamos, viñones! ¡0-15! ¡Loff it in! Un juego de Ramos, Viñalas. Un juego de Gastón. 30, 40. 30, 40. Ventaja, Ramos. Luego, Ramos, Viñalas. Bravo, señoras. 15, 30. Muy bien, Ramos, Viñalas. 30, 15. 40, 30. Primer set, Ramos, Viñalas. Seis juegos a dos. 6, 6. 5, 6. 6, 6. 5. 6, 6. 5, 6. 5, 6. 6, 6. 5, 6. Bien, Ramos, señores. No, Ramos, señores. Cero, quinoa. 40, 30. Un nuevo aplasto. ¡Gracias! 20, 30. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y luego gasto un juego, probamos viñones 30 iguales Tercio ya ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego vamos a viñones ¡Gracias! ¡Varienta Kins, 4-3-15! Gracias.